Puede ser entonces que en esta fecha del día de hoy se está grabando la comunidad de Arenilla de San Pedro con el nuevo Comité de Seguridad Comunitaria del Distrito de San Pedro. Nuestro cantón cuenta con una nueva comunidad organizada contra el AMPA. Se trata de Arenilla en San Pedro. Giovanni Quesada Ramírez. Fuerte el aplauso para Giovanni. A ver si nuestros aplausos salazar lindas. Fuerte el aplauso para don Carlos. Señor Armando Chávez Cordero. Para una de las integrantes de este comité, esto es un paso muy importante dentro de la comunidad. Ya hoy concluimos el curso de seguridad comunitaria aquí en Arenilla de San Pedro. Y más contentos aún que se están cumpliendo 25 años de haber iniciado ese programa. Y estamos muy contentos y muchas gracias a todos los de la Fuerza Pública que nos han apoyado y nos han ayudado. Y nos van a seguir apoyando para que este pueblo pueda crecer y ser mejor. Para la Fuerza Pública también es destacable que más comunidades se unan a este programa. Se graduó la comunidad de Arenilla, del sector de San Pedro, acá en Pérez de León. Se aprovechó para poner el rostro y a la misma vez, el día de hoy es un día especial, ya que se están cumpliendo 25 años del programa de seguridad comunitaria a nivel nacional, acá en Costa Rica. Por eso es un día especial y bueno, tuvo la suerte la comunidad de Arenilla de ser la comunidad privilegiada de haber celebrado con su graduación este día tan importante para el Ministerio de Seguridad Pública como es el aniversario, el 25 aniversario del programa de seguridad comunitaria. 22 comunidades activas son parte de la seguridad comunitaria en Pérez de León.